En estas cosas de los guiones, hay gente a quien no le gusta la sorpresa, a mí me encanta. Y yo la veo a ella porque yo siempre he dicho que cuando una mujer está en estado, cuando va a tener un niño, el mundo tiene entonces una oportunidad de ser reseteado, o sea, como una máquina, una computadora que tú le das. Porque cuando ese niño vea la luz, bueno, está totalmente en cero. Ahí entonces hay que meterle los drivers, ¿qué se llama? Yo no sé. Hay que meterle los software y si tú lo alimentas con amor, definitivamente el mundo tiene que cambiar porque es una madre, dos, tres millones de madres haciendo lo mismo, el mundo cambiaría. Así que cada vez que una madre está embarazada o va a dar a luz a un niño, tenemos la oportunidad de resetear el mundo. Y estoy viendo aquí a alguien que canta bien bonito y tiene la oportunidad de resetear el mundo y les va a resetear los corazones, además a usted, ella como que está medio sorprendida, pero no sé qué va a hacer. Porque decía, no, ya sé todo, ya sé que va a cantar y todo, pero esta no se la sabía, se la tenía aquí abajo de la manga. Así que yo quiero invitar a Ana Cecilia Loyo. Que ir a cantar, ¿qué hace? Me pasé, ¿verdad? Como dicen en medio, usted se inventa. Ya ustedes la vieron también, además de la... cantando con Héctor, en los 10 años de Tele Sur, hicieron un video con orquesta y todo, bien chévere el tema. Ustedes ya la vieron. Deja, vale. Déjame pintarte el alma, déjame pintarte con pincel de nube y luz de flor. Déjame pintarte el corazón, déjame pintarte el corazón y la esperanza, déjame pintarte el corazón y la esperanza, déjame que te diga una razón o una ternura. Déjame mirarte, solo deja Déjame mirarte con mis ojos de mirar el sol Déjame mirarte la pasión y la locura Deja, deja que te diga una razón o una hermosura Déjame encontrarte, déjame quererte Déjame colmar tu ansia de río en testemiel Déjame atrapar tu amor Déjame encontrarte, déjame quererte Déjame colmar tu ansia de río en testemiel Déjame atrapar tu amor Déjame encontrarte, déjame quererte Déjame inventarte un sueño legal, déjame inventarte con ingenios de rubia el amor, déjame inventarte alguna aurora nueva, déjame intuir una razón en tu cintura. Déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en test de miel, déjame atrapar tu amor. Déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en test de miel, déjame atrapar tu amor. 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 Bueno, yo creo que efectivamente nos reseteó los corazones. Ya vendrá por ahí en su segunda etapa, me imagino que tendrá ella también su espacio aquí en el ciclo. Sonara, arando, arando. No. No.